La directiva del Veracruz informó este jueves que José Saturnino Cardozo no seguirá como entrenador del club, luego de que llegó apenas en septiembre para intentar levantar un barco con el que solo consiguió una victoria. El cuadro escualo terminó en lugar 17 la fase regular de la apertura 2017 y el próximo semestre lo iniciará con severos problemas porcentuales, en el último lugar de la tabla del descenso. El paraguayo llegó al puerto como sustituto de Juan Antonio Luna y dirigió ocho partidos con un saldo muy pobre de seis derrotas, un empate y un triunfo. La directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz informa que José Saturnino Cardozo deja de ser a partir de este momento el director técnico del conjunto escualo, esto luego de los resultados obtenidos en el torneo Apertura 2017 de la Liga MX, explicó el club en un comunicado. Esta decisión se da cuando versiones extraoficiales manejan que TV Azteca tomará las riendas administrativas del equipo propiedad de Fidel Curi Grajales, y que otra de las novedades será la llegada de Arturo Villanueva como director deportivo, unas semanas después de que el calaco fue cesado de ese mismo cargo en el Querétaro. El último periodo estable de Cardozo en un equipo fue con el Toluca, al que dirigió entre la Apertura 2013 y el Clausura 2016. Tras ello, dirigió a Jaguares en el Apertura 2016, siete derrotas, un empate, un triunfo, y al Puebla en el Clausura 2016, seis derrotas, tres empates, cuatro victorias.